El abuso sexual se está volviendo común en la sociedad y que muchos lo han guardado en silencio y que estas situaciones en muchas personas como consecuencia de lo sucedido se pueden convertir tanto en una enfermedad mental como la esquizofrenia y física, señala el médico psiquiatra. Cuando el abuso, por ejemplo, es por parte de un familiar cercano, mi papá, mi padrastro, mi tío, mi abuelo, que puede llegar a la esquizofrenia, esa enfermedad pues fatal que no tiene tratamiento, es incurable. Y lo que son también las enfermedades físicas, estas enfermedades que son como autoinmunes, que el sistema inmunológico en vez de defenderte te destruye, entonces se pueden dar esas enfermedades incurables físicas producto de una vivencia de abuso sexual porque yo las estoy calificando en distinta magnitud. Pero si vamos a suponer, ¿verdad?, que yo ya adulta, soy asaltada, soy violada y puedo resistirlo, puedo defenderme, posiblemente lo que me va a quedar es un estrés agudo del que yo me voy a reponer y no tengo que ser una persona enferma mental con estrés postraumático, porque si después de tres meses de sucedido la violación, continúo reviviendo lo sucedido, evitando hablar con la gente, pasar por ciertos lugares, teniendo entonces un trastorno de tipo ansioso, incontrolable, que me afecta mi desempeño, mi vida. Entonces ahí estamos hablando de esas violaciones en las que estuviste a punto de perder la vida. Agregó que en ocasiones el abuso sexual puede dejar lesiones permanentes. Cuando la magnitud de lo vivido supera la capacidad de resistencia del cerebro, entonces te deja lesiones permanentes. Sí, tenemos que evitarlo y para evitar el abuso sexual hay que hablar de ello. Con los niños, con los niños tenemos que hablar mucho, mucho de la parte sexual, de qué sienten cuando se tocan, de por qué nadie tiene que ponerles la mano en sus partes, ni en sus pechitos, ni darles besos en la boca. La prevención tiene que ser desde la escuela. Noticias 12, Darlene Tellez.